El padre Reboar estudió en el seminario de Bagdad, que fue destruido y trasladado aquí, a Erbil, donde ahora se refugian miles de personas. Antes de que el Estado Islámico invadiera Irak, los cristianos ya eran discriminados a causa de su fe. Sin embargo, lo que sucede desde hace un año es la expresión más salvaje de esta persecución. El padre Reboar Basa pide que se actúe ya para frenar este abuso. Si la casa de mi vecino está ardiendo, no puedo estar mirando o decir que solo voy a rezar por él. Rezar es importante, pero debo hacer algo para apagar ese fuego. Si no, el fuego llegará a mi casa. Recuerda que, por desgracia, desde que es niño, su país ha estado en guerra. La fractura social, una mala política y los continuos conflictos han creado el caldo de cultivo perfecto para el yihadismo y la persecución a los cristianos. Muchos de nuestros jóvenes cristianos han muerto en nuestras guerras, pero ahora nos acusan de estar con Occidente, con América. Después, cuando venimos aquí, no nos ven como cristianos, nos ven como iraquíes, así que nos miran como si pudiéramos ser terroristas. O sea, allí somos víctimas del terrorismo, pero en Europa sospechan de nosotros. Asegura que no hay una solución sencilla a lo que sucede en Oriente Medio, pero que lo más inmediato, y aunque cueste, es eliminar cuanto antes al Estado Islámico. Algún político norteamericano decía que harían falta 10 o 20 años. No queremos que el problema se resuelva ahora al 100%, pero hay que tomar una decisión. Hay que liberar las zonas ocupadas por el ISIS, porque si continúan así, los radicales se reforzarán más. Lamenta que la situación de los miles de refugiados en su país no haya cambiado mucho en un año. Agradece que hayan recibido ayuda humanitaria, pero asegura que esta no es la solución. La normalidad pasa por recuperar la vida que los yihadistas les robaron en cuestión de días.